Antes de comenzar este video te voy a dar un consejo para ganar dinero extremadamente fácil. Lo único que necesitas es un dispositivo móvil ya sea con IOS o con Android. Ya una vez estando en tu celular vas a ir al link de la descripción que te pone un link de TikTok. Una vez abras el link te va a decir que yo te estoy invitando a unirte a TikTok y vas a poder ganar hasta 150 pesos por semana. Lo descargas, te unes y así será de fácil. Miren lo que yo he generado tan solo en unos días. La verdad es que no está nada mal y por hacer absolutamente nada. Solo compartir el código así que ahí les dejo ese consejazo. La vida ha preocupado tanto por mí. Y si tú quieres ganar más dinero en TikTok simplemente comparte tu código. Le das invitar y vas compartiendo el código con todos tus amigos. El otro día fui a un tianguis de la Ciudad de México llamado el Tianguis del Salado. En esa ocasión compramos cosas bastante buenas. Si quieren ver el video estaré en la parte superior derecha para que vayan con un simple click. Ahora sí a lo que vamos. El precio en el mercado actualmente de la Nintendo Switch ya de segunda mano llega a estar de 4.500 pesos hasta 7.000. ¿Y qué creen? La encontramos en el Tianguis. Sí, algo que nunca pensamos encontrar. Aquí les dejo un clip. ¿Tú qué ves, putito? Hay un Switch. ¿Habrá guerra a su madre? Os pido mucha atención porque en Internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. ¿En cuánto? 1.800. Todos solemos cometer errores, banda. Y sí, aquí lo cometí yo el día de hoy. Y es que cuando escuché el precio demasiado barato yo no regateé ni nada. Al toque decidí pagar. Siento yo que de haber regateado, de haberle hecho una mejor oferta, me lo pude haber llevado hasta en 1.500 pesos. Pero ya saben, la emoción a veces fue en contra de uno. Y aparte que 1.800 ya era muy buen precio. No se dejen guiar por sus sentimientos. Que si no, luego las elfas abusan de ustedes. La dice ha preocupado tanto por mí. ¿1.800? Sí. Nada más es la tableta, ¿va? Oye, ¿tienes tarjeta para hacerte transferencia? Sospechoso, ¿no les parece? Traigo aquí mi aplicación y lo confirmas ahorita al momento. ¿Va? 1.800, güey, prende. A ver, actualízale. A ver, mete las fuentes aquí si las traes o ya. Ya, ya me lo perdí. ¿Va? Vale, va, sale, gracias. Gracias. Va, gracias. La verdad es que la Nintendo Switch, desde que la compramos en el Tianguis, ya se veía bastante bien. Y siendo sinceros, ya me comen las ansias por dentro. Ya quiero regresar a casa. Quiero ver que también está, hacerle algunas pruebas y pues ocuparla más que nada. Así que, pues regresemos a casa. Algunas horas después. ¿Qué onda, mens? Pues ya estamos aquí en casa. Con la cacería, creo yo, que del año. Del año no habían salido cosas tan buenas como la Nintendo Switch. Ya habíamos ido al Tianguis muchísimas veces y no habían salido cosas buenas. Y las Nintendo Switch que llegábamos a ver estaban a precio de tienda. Así que no valía mucho la pena. Y para acabarla de amolar, después encontramos unos Joy-Cons que están mordidos por un perrito. Wáshénselo. Mi perro hace un tiempo lo hizo, pero pues ya, ya me recuperé de ese mal trago. Y en sí conseguimos la Nintendo Switch completa. ¿Y qué creen, bros? Cuáchense todo esto. Esto completa una Nintendo Switch a la perfección. Y se preguntarán de dónde salió todo esto. Pues ya es de anteriores videos y ahorita los vamos a ir poniendo como los vaya mencionando. ¿Recuerdan este dock de Nintendo Switch? Este vino en el lote de consolas destruidas donde salió la Series X y todo eso. Y este lo voy a contar como gratis porque recuerden que nosotros compramos la Play 5, compramos las Xbox One, las Series X y eso. Y al final el compa dijo ¿Sabes qué? Te voy a regalar esto. Y nos lo regaló. Eso vino completamente gratis. Y está funcional. Ya lo probamos en un anterior video. Después, en una ida a Tepito, por si no han visto el video, compramos las refacciones de los Joy-Cons. Son los Joysticks y todo eso. Para los que sean usuarios de Nintendo Switch, saben que estas cosas salen muy defectuosas. Incluso hay demandas millonarias de Nintendo porque arreglen este problema. Están saliendo muy defectuosos los Joy-Cons. Y como pueden ver, estos Joysticks están mordidos. No tienen la parte de aquí. Este está totalmente sueco. Así que no sirve. No me sirve. Y recuerden este grip donde compramos unos controles de Xbox clásico que no sirvieron. Este men nos los vendió en 100 pesos el grip. Aquí tenemos el grip para la Nintendo Switch. 100 pesitos. La verdad es que salió bastante bien. Después ya tenemos esto, Joy-Cons 500, Nintendo Switch 1800 y el cargador. Este ya lo teníamos y todo eso. Y no lo voy a agregar porque varía mucho el precio en el mercado. Hemos visto cargadores desde 200 pesos. Luego que los quieren jubilar. Se quiere jubilar la gente con ellos en 800. Así que como ya lo teníamos, no cuenta esto. Y la caja en este caso ya la tenía yo ahí guardadita y todo eso. Pero recuerden que hace tiempo fuimos al Tianguis de las Torres. Encontramos una caja de una Switch y la vendían completa en 100 pesos. Esa vez no la compramos por mongolitos pero al menos tenemos el precio de referencia. En total por todo eso, refacciones y demás fueron 2,660 pesos mexicanos que son en total 130 dólares. Ahora vamos en cuanto a la Nintendo Switch. La Nintendo Switch ya la hemos estado probando y les voy a decir en resumen qué es lo que pasó aquí. ¿Los Joy-Cons funcionan bien? Y el señor nos dijo, nos aseguró por su vida que sí jalaban y pues sí, sí jalaban. Como pueden ver están bien. De hecho este no tiene drift. Este sí tiene drift. De hecho creo que ni sirve. Pero bueno, ahí está. La consola ya la actualizamos para ver si estaba baneada. Como pueden ver, pues no está baneada. Tiene acceso a internet. Y pues todo funciona bastante bien en cuanto al sonido, el touch, todo. Aquí les está hablando el Xpector del futuro. En resumen, la Nintendo Switch está 10 de 10. La hemos estado calando por algunos días. En cuanto a la batería, sí retiene carga. Los Joy-Cons están bastante bien. Y en resumen, salió la chida, eh. Salió la chida. Pero en resumen, no podíamos jugar con esos Joy-Cons de tan mal estado y rotos. Así que directamente, ya como le vamos a cambiar el joystick, también les vamos a cambiar la carcasa. Desmontar los Joy-Cons de la Nintendo Switch es relativamente sencillo. Hay un video en el canal donde desmontamos un Joy-Con para que se den más o menos la idea. En sí solo es quitar tornillitos y todo eso. Ah, y una recomendación. Sean bastante sigilosos con los flexores. Que son bastante frágiles y si los jalan de un golpe pueden llegar a xingar todo su flexor. Y ya tendrían que regresar por refacciones a las chácharas. Y no queremos eso. Ya estando más adentro del Joy-Con, ya tenemos lo que sería el Joy-Sticks. Lo sujetan dos tornillitos. Y simplemente lo cambiamos. Aquí como les había comentado, cambio la carcasa y vuelvo a reinstalar todo tal cual en donde estaba en la nueva carcasa. Ya una vez tenga todo, simplemente es cerrar el Joy-Con. Yo lo calo antes de poner los tornillos y pues como funcionó 10 de 10, pues ya le puse los tornillos. Y ahora es repetir el mismo proceso con el otro Joy-Con. Sinceramente quedó también bastante bien y su funcionalidad tampoco se queda atrás. En cuanto a la carcasa de atrás de la Nintendo Switch, como saben es un total asco. Tiene rayones y demás. Pues, ¿qué creen? Ahí teníamos una carcasa que estaba más entera que la que ya tenía. No puedo decir que estaba en condiciones 10 de 10, pero sí tenía un 9, un ochito y estaba mejor que la otra. Así que sí, también se la cambiamos. Es cuestión de quitar toda la tornillería que sujeta la carcasa. Son cuatro tornillos de atrás, dos de arriba, dos de abajo y uno de los laterales de cada lado. En sí, si quieren saber cómo desmontar una Nintendo Switch, también tenemos un video en el canal. Así que vayan a verlo, también explicamos más a detalle para que no se coman otra vez una explicación demasiado larga. Y miren nada más cómo quedó la chulada. Quedó bastante bien, la carcasa ya puestita, ya se ve en mejor estado. Y recuerdan el video de las consolas destruidas? También salió lo que sería una pestañita que se le pone atrás para que se pare la Nintendo Switch. No me acuerdo cómo se llama, pero salió de una de las Nintendo Switch destruidas, así que también se la pusimos sin ningún problema. Y así la consola ya se ve 10 de 10. Ahora solo falta el dock que también está roto. Otra de las cosas que también estaban rotas era el dock de la Nintendo Switch. Veanlo, ni siquiera puede cerrar bien. Cuando tú metes la consola no entra y en sí pues sería dañar la pantalla. Así que vamos a desmontarlo para dejarlo en una mejor condición. Ya serías muy mongolito si no ves los tornillos. Están a la vista, simplemente quítalos y levanta la tapita. La placa, la motherboard del dock no está sujetada por ningún tornillo. Solo tienes que quitar flex y un cable y ya sale la placa. Como por arte de magia. Ya después de eso simplemente es quitar todos los tornillos. Igual, pura tornillería. Ya una vez quitando todos los tornillos la tapa sale sin problemas. ¿Y saben cuál era el error? Que la persona que destruyó esta consola la destruyó a un grado colosal. Donde unas pestañitas de plástico no encajaban correctamente. Solo fue con un desarmador acoplarlas bien, subirlas para que encajara y cerró la perfección. Después de eso ya tenía mi Nintendo Switch en un estado 10 de 10. ¿O no parece una consola de colección? Déjenlo en los comentarios. Sin más que decir yo soy Xpector a.k. el dios de esta basura y suelo subir este tipo de videos. Activa tu campanita, dale like y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta otra! Soy el fucking good de esto que llaman planeta donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blasfemia es mi existencia. Hipócritas no lo creen así humanos y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron deja a Jesús en las hudas y lo llenaron de clavos?